Como todos los años quiero aprovechar este pequeño encuentro que tenemos de los que estamos en direcciones generales y los gabinetes. Lo primero, y yo creo que es lo más importante, para daros las gracias. Este Gobierno funciona por el trabajo de muchas personas, por ese trabajo comprometido y leal de muchísimas personas que prestamos un servicio público a la ciudadanía navarra. Y aquí, vuestro liderazgo, desde vuestras distintas áreas de responsabilidad es una cuestión crucial y fundamental, porque este es un Gobierno progresista y eso es algo que lo tiene que ver el conjunto de la ciudadanía navarra, porque se tiene que traducir realmente en políticas y en acciones progresistas. Lo público, siempre lo digo, debe ser una palanca transformadora de la sociedad, siempre desde el ámbito de la colaboración público-privada. El instrumento que nos ayude a seguir construyendo una Navarra igualitaria y más justa, que promueva un progreso sostenible y que siempre tenga como principal objetivo esa prosperidad que debe ser una prosperidad compartida. Y, además, somos un Gobierno formado por tres formaciones políticas distintas, por lo tanto, un Gobierno plural, que eso es lo que realmente es Navarra, una comunidad plural, y el Gobierno también refleja esa pluralidad que tiene Navarra. Y quiero aprovechar este primer brindis de esta legislatura para agradeceros la buena disposición con la que estamos trabajando en el día a día. A pesar de las dificultades, estamos sacando la tarea y, además, en muy buena sintonía, porque el diálogo está siendo, como ya lo fue en la anterior legislatura, la principal herramienta de trabajo. Espero grandes cosas de Navarra y tengo la absoluta seguridad de que podemos conseguirlas porque somos una comunidad, sobre todo, trabajadora, abierta, solidaria, comprometida y, por eso, os pido que estemos a la altura de la sociedad a la que representamos y, sobre todo, de la sociedad a la que nos debemos y para la que trabajamos. Así que, bueno, pues que este 2024 llegue con menos ruido, con menos decibelios y con más compromiso, respeto y diálogo. Ahí siempre nos van a encontrar. Felices fiestas, Sorío NAC, Urte Berrión y feliz 2024.